A continuación, con actitud positiva. Hola amigos, ¿cómo están? Sabiendo que Dios siempre va al frente de nosotros, vamos a estar siempre contentos con esa actitud positiva. Saludo a todos aquellos que nos están sintonizando siempre, no solo acá de Guatemala, sino de todas las naciones. Saludos para todos y gracias por seguirnos sintonizando. Para nosotros es un privilegio saber que hay gente de otros países que se toma el tiempo en sintonizarnos, en seguir nuestros programas, en seguirnos por Facebook, seguirnos por Twitter. Realmente para nosotros es muy emocionante. Así que no dejes de hacerlo, escríbenos, síguenos platicando de lo que Dios ha estado haciendo contigo como líder. Este es un programa dirigido a líderes, sabiendo que todos nacimos con una inspiración divina para que podamos inspirar a otros, desde nuestros hijos hasta naciones completas. Vamos a inspirar porque tenemos el ejemplo de alguien que nos inspira todos los días, que es Jesús. Hoy quiero platicarte de un tema muy lindo, que es como muy desafiante y un buen tema para empezar este año. Es conquistando metas. Como líderes sabemos que tenemos siempre expectativas por un año que comienza, tenemos tal vez muchos, como muchas ideas, muchos deseos de hacer muchas cosas, ya sea en la obra que tú estás empezando como ministerio, o en tu empresa, o en la universidad, en el colegio. Pero un año siempre es algo nuevo, algo que no ha pasado, que no está usado, que nadie ha ensuciado y que nos lo están entregando como una nueva oportunidad. Entonces nosotros tenemos que tomarlo con una actitud positiva. Platicando de las metas. Qué importante es saber que sin metas no vamos a llegar a ningún lado. Que mucho liderazgo podamos tener, pero si solo somos emoción y emoción y emoción y no hay metas. Posiblemente solo nos quedemos emocionados toda la vida y nunca vayamos a lograr nada. Quiero leerte algo que encontré y que me llamó la atención. Como líder me gustó y te lo quisiera compartir. Dice así. Alguien le preguntó a un sabio, ¿qué hay que hacer para conquistar las metas? Y el sabio maestro dijo, cuando sabes para dónde vas y estás decidido a llegar, todo el mundo te abre paso. Una firme decisión es clave, pero no basta. También es importante no luchar solo, sino buscar aliados. Y eso fue algo que me gustó mucho para podértelo compartir. ¿Cómo saber que yo debo conquistar una meta? Lo primero que tengo que saber es hacia dónde voy. Si yo empiezo este año como líder y no sé ni tengo la menor idea de hacia dónde voy a llevar a la gente que Dios me ha confiado, voy a fracasar. Pero necesitamos hoy pararnos, abrir los ojos, tomar la visión como hablábamos en el programa anterior, saber en dónde estamos sentados, reposar, tener siempre la confianza que Dios va a cuidar de mí, que Dios va a tomar todo lo que yo no pude lograr y que Él me va a dar la capacidad y la sabiduría para lograrlo. Y empezar a conquistar metas. Tenemos que empezar un año con un espíritu de conquista y tratar de que todo el año no se me apague ese espíritu de conquista. Por eso es muy importante que como líderes estemos siempre rodeados de gente conquistadora, de gente luchadora, de gente que sea positiva, que mantenga energía, que mantenga siempre un contentamiento a pesar de que las cosas no les estén yendo bien. Qué bien nos hace a nosotros reunirnos con este tipo de gente porque es como que fuéramos todos un nido de águilas. Y las águilas entre todas saben que tienen siempre que mirar hacia el cielo y que el límite, no hay límite, es el cielo, no hay límite. El águila siempre tira hacia arriba. Y si tú eres un águila, pero tus amistades son como insectos chiquitos, nunca vas a llegar a ningún lado. Tenemos que retomar la identidad, saber quiénes somos, enfocarnos en la meta y empezar a conquistarlas. En equipo, todo es mucho más fácil. Cuando nosotros queremos conquistar algo, no vamos a lograrlo solos. O si solamente decimos Dios y yo el mejor equipo y nadie más porque todos son hipócritas, porque todos fallan, porque todos traicionan. Es bien importante saber que siempre van a haber malas experiencias cuando queremos conquistar algo. Siempre se van a acercar Judas a la par de alguien que lleva una misión de Dios. Pero tienen que aparecer. Es parte del programa. Es parte del escenario que tenemos que conquistar. Nosotros no tenemos que bajar las armas por personas que se han acercado con malas experiencias o que hemos vivido una mala experiencia. Tenemos que retomar siempre un equipo. No podemos empezar solos. Hay alguien en la Biblia al que le confiaron una meta muy grande. Una meta grande, grande, grande que era llegar a Canaán y llevar a todo un pueblo y meterlo a Canaán. Y era Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, nosotros vemos la meta que él se puso en su corazón porque tenía una misión. Cuando nosotros tenemos una misión del cielo, cuando nosotros sabemos para qué nacimos, entonces empezamos a trazarnos metas. Y la meta incluye planificación. La meta incluye sentarnos con un equipo, empezarnos a aceptar como somos y empezar uno a desarrollar una actitud positiva en medio de la gente que todos somos tan diferentes. Pero sí es importante planificar, es importante poner por escrito las metas que tenemos porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Una meta debe ser clara, debe ser concreta, debe ser aterrizada y poderosa, pero nunca debe de dejarse de vivir el presente. Es como que nos pusiéramos unos, ¿cómo se llaman estos anteojos? Largavistas. Entonces una meta es como que hoy nos estemos parando con un largavistas y empezar a enfocar lo que nosotros queremos proyectar este año. Tengo metas este año, tengo metas, tengo esto, quiero comprar una casa, quiero, otra meta podría ser, quiero retomar la universidad, otra meta pudiera ser, quiero terminar de leer la Biblia completa, conocer algún país, este año puede ser celebrar en grande el cumpleaños de mi mamá, no sé, algunas metas que podamos tener, es como que nos pusiéramos unos largavistas y empezamos a ver si eso quiero, eso quiero. Pero si nosotros empezamos a enfocarnos solo en las metas, sin vivir el presente, lo actual, el ahora, entonces estamos dejando por un lado el ahora y no lo disfrutamos. Y la idea es tener la capacidad de empezar a visualizar las metas a futuro, pero disfrutar lo que ahora yo estoy viviendo, no dejarlo a un lado. Claro, planeemos el futuro, pero mantengamos fuego en la hoguera, tengamos expectativas y esperanzas, pero disfrutemos el ahora. Eso es parte de conquistar una meta, verla, visualizarla, saber que la voy a conquistar, saber que yo la voy a tomar, pero disfrutar el ahora. Eso sí, sin apagar el fuego en la hoguera, mantener el fuego encendido, saber que un día, no muy lejano, voy a tener en ese fuego lo que yo quiero. Eso es conquistar una meta. También lo ideal es planear el futuro amando el ahora y aceptando que la vida puede dar vueltas inesperadas. Eso es otra cosa que como líder tenemos que incluir, saber que pueden haber vueltas que no esperemos, pueden haber situaciones que no estaban contempladas en la agenda. Un líder tiene que ser flexible porque hay cosas que están sujetas a lo que Dios quiera. Puede ser que tú digas, pero no quiero una mente religiosa. No estoy hablando de una mente religiosa, estoy hablando de que hay un ser supremo que se llama Dios, que se llama Jesucristo, que Él es el que gobierna a todos los altos, a todos los seres de la tierra. Sobre un alto hay otro más alto y si tú eres un líder, creas o no en Jesucristo, siempre va a estar Él a cargo de tu vida. Entonces siempre vamos a saber que aunque tengamos el plan exacto, si Dios quiere, hay cosas que van a pasar fácil y si Él no quiere, las va a cambiar. Y nosotros tenemos que incluir sujeto a cambios en todos los planes que hagamos, porque la vida da vueltas inesperadas, entran personas que no esperábamos, se van personas que no esperábamos que se fueran. También pudiera hacerte yo una pregunta, supongamos que yo te pregunto, ¿cuáles son tus metas para este año que inicia? Y tal vez tú puedas contestar lo que hablábamos al principio, iniciar el pago de una casa, conocer un país, entrar de nuevo a estudiar, pudieran ser una de las metas. Y si yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para realizar estas metas? Ni siquiera te has ido a inscribir, no has ido a preguntar ni siquiera a precios, no has hecho presupuestos, si te incluye en tu presupuesto el ir y comprar los libros, inscribirte, pero si tienes en tus metas empezar a estudiar, pero ni siquiera has ido a preguntar horarios, ni sabes si te va a alcanzar. Entonces yo te dijera, si no has hecho nada por las metas, entonces solo se quedan en unos buenos deseos que tienes para empezar el año. Y puede ser que todos los años empecemos con muy buenos deseos y cada año se repiten los buenos deseos. Ah, y el año pasado también quería mucho viajar, sí, pero ni siquiera fuimos a averiguar, ni siquiera trabajamos para tener para el pasaje, ni siquiera no hicimos nada, entonces todos los años vamos a tener el buen deseo de viajar, pero se van a quedar en buenos deseos. Y eso provoca frustración a nosotros como líderes. Cuando tengamos una meta, nosotros tenemos que aterrizarla, escribirla, planificar, empezar a poner pies en la tierra y empezar a formar un equipo de trabajo para llegar juntos a esa meta. Eso es lo que se empieza a mover cuando una meta va a ser conquistada. Si nosotros solo tenemos buenos deseos, no vamos a llegar a ningún lado. La meta es más que un deseo, es un deseo en acción. Si solo nos quedamos deseando, vamos a suspirar toda la vida por un viaje. Vamos a llegar a ya viejitos, viejitos y vamos a desear viajar siempre. Y solo vamos a ver que todos se montan en los aviones y van y viajan y van y viajan. Y nosotros siempre lo deseamos. Todos los años deseamos lo mismo, pero que este año dejemos de desear y empecemos a que las cosas pasen, a que las cosas sucedan, a accionar. Eso se llama conquista de metas. Entonces, si nosotros empezamos hoy a ponernos ya como aterrizando, que qué metas son las que quiero, entonces vamos a escribir que las metas incluyen compromisos, incluye un presupuesto, la meta incluye gastos, una meta lleva a cabo responsabilidad, una meta lleva fuerza interna, que es el poder del Espíritu Santo en mi vida. Si yo dejo la meta al olvido, puede ser que vuelva a terminar el año y yo siga esperando mi meta, pero nunca la logré porque yo fui la que no la provoqué. Tenemos que ser también influenciados por Dios para llevar una meta. Para llegar a la cumbre del Everest, yo encontré este informe que yo quiero contarte hoy. Para llegar a la cumbre del Everest hay varias rutas y la más empleada asciende por el sureste. Sin embargo, hay otra por el oeste que es más exigente, que por lo mismo casi nadie toma esa ruta para conquistar la cumbre del Everest. Hace años, muchos años, dos alpinistas americanos la inauguraron, inauguraron esta ruta que era la más difícil. Juntos lo lograron con éxito, sin el apoyo tal vez de un gran equipo, pero ellos lo lograron porque se propusieron una meta y lograron conquistarla. Ya que habían hecho 40 intentos de llegar, pero a la final lo lograron. Otro montón de personas en el intento se quedaron y murieron. Pero cuando tú tomas una meta, tú tomas un equipo, puede ser que no sean un montón, con una persona más que te apoye ya son un equipo. Porque tú, con la persona que te apoye y Dios en medio de ustedes, ya son el equipo ganador. Pero nunca llegues a tus metas solo o sola, porque eso nos va a provocar fracasos. Alguien que conquista siempre tiene que tener un equipo a su cargo o alguien aliado a su meta. No lo hagas solo. La pregunta acá es, ¿por qué los alpinistas afrontan tantos riesgos para subir? ¿Por qué hay problemas en llegar a la cima de una cumbre tan alta como la del Everest? Pero estos alpinistas, nada los frena. Hay alpinistas que se proponen conquistar la cumbre del Everest y ellos nada los frena, ni nadie los frena. Ellos se enfrentan peligros, tempestades, abismos mortales, falta de aire. Ellos también enfrentan una suma de malestares físicos. Ellos mismos confiesan que los mueve un sueño. Que la pasión por superar retos es más valioso que todos los peligros que miran alrededor. Escalar en la mente y crecer en valores que mejoran la vida. ¿Cuáles valores son los que nos van a mejorar la vida? La confianza, la humildad, la entrega, el compromiso y el trabajo en equipo. Si tú hoy te evalúas y miras que tienes estos valores, vas por buen camino. Son confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, pero también confianza en que yo lo voy a poder hacer. Humildad. Humildad es no creernos ni tener un corazón altivo. Humildad es siempre reconocer que hay alguien mejor que tú. Entrega. Entrega es darte al sueño que Dios te dio. Si tienes un sueño, entrégate. Entrégate a ese sueño porque es tu sueño. Compromiso. Incluye también. Cuando tenemos un sueño, no se va a dar todo con una varita mágica. Incluyen compromisos. Incluyen gastos. Incluye responsabilidad. Incluyen sacrificios. Hay sueños que incluyen sacrificios, pero también incluye trabajo en equipo. Cuando tú tienes un sueño, tienes que influenciar en otros y transmitirles tu sueño. Porque ellos también van a salir ganando con tu sueño. Porque ellos no solo van a venir a servirte a ti. Cada quien va a sacar ventaja también del sueño que a ti y a mí nos dio Dios. Porque ellos van a empezar también a escalar. Nosotros necesitamos como líderes escalar dentro de nosotros en nuestra mente y saber que no nacimos para estar siempre viendo a la tierra. Nosotros nacimos para alzar los ojos y ver al cielo. Tenemos que escalar dentro de nosotros mismos y ver desde las alturas. Entonces la gente que va a estar alrededor tuya va a ser gente que va a escalar y siempre, cada año que empieza, van a saber que hay otro escalón más que conquistar. Este año hay otro escalón más para conquistar. ¿Ya tienes tus metas? ¿Ya las escribiste? ¿Ya las aterrizaste? ¿O solo son sueños como fantasías y buenos deseos? Necesitamos agarrar un sueño y cazarlo. Cazarlo con Z, cazarlo, así de cazadores. Cazar el sueño y hacer lo mío. Y decir, este sueño nadie me lo va a quitar. Y por este sueño yo me voy a comprometer y me voy a apasionar por este sueño. Y empiezas a luchar por tu sueño. Y empiezas a influir sobre otros. Cuando sientes tienes un equipo que están todos luchando por un mismo sueño. Entonces, yo quiero leerte de Josué. Josué tenía un sueño porque le dejaron a él un legado. En Josué capítulo 1, versículo 2 dice, Puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Era Canaán. Le prometí a Moisés que les daría a ustedes todo el lugar por donde pasen. O sea, que ahí le estaba dando como a la estructura de la meta que tenía que alcanzar Josué. Josué era jovencito, pero le estaban entregando un pueblo. Y dice, Dios le seguía diciendo, Les voy a dar todo el territorio comprendido. Desde el desierto al sur, hasta el Líbano al norte, desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente, hasta el mar grande, al occidente. O sea, que cuando nos dan una meta, nos dan instrucciones específicas, nos dan nombres, nos dan medidas, nos dan límites, nos dan territorios. Cuando te dan una meta, cuando te dan un sueño, cuando te dan una misión, no es, anda, ve, que conquistas ahí, lo que sea. No, te tienen que dar nombres, te tienen que dar territorios, te tienen que dar hasta incluso medidas. Medidas, medidas, a mí un sueño me dieron medidas específicas de lo que tenía que hacer. Porque eso hay que ir a entregar cuentas cuando nosotros estemos delante de Dios. Y Dios le dice, ahí viene la confianza de Dios. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Eso es lo que necesitamos como líderes creer. Creer que como Josué tenemos una misión en la vida, tenemos un sueño, necesitamos conquistar, necesitamos tener esa meta para poder vivir. Un líder que no tenga metas para vivir, no tiene pasión, no tiene sueños, no tiene por qué vivir y empiezan a morirse espiritualmente y ya no tiene pueblo que lo siga. El Señor le empieza como a dar una confianza tan fuerte a Josué, pero lo empieza a ver y ve, ay, como humano se me va a debilitar porque es grande la misión que le estoy dando. Entonces, versículo 6 le dice, sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. O sea, Dios le estaba diciendo, te estoy dando la misión, aquí está la autoridad, vístete de poder, yo no te voy a abandonar, vas a terminar bien. Pero como humano, el Señor ya visualizaba que Josué como líder iba a debilitarse, como tú y yo nos hemos debilitado en medio de nuestra misión. Entonces, en el versículo 7 le dice, pero tienes que ser fuerte y valiente. O sea, el Señor miraba que le faltaba mucha fuerza y valentía, como nos hace falta a veces a ti y a mí. Por eso se lo tuvo que decir tres veces y le dice, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés, si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Le dio otro tipo, le dio como otro secreto de liderazgo. Líder, tienes que ser fuerte y valiente, pero tienes que mantener todos los mandamientos que dice la palabra. O sea, un líder tiene que saber Biblia, tiene que amar la palabra. No es solamente un líder así, a ver qué pasa. Tiene que leer, tiene que instruirse, tiene que capacitarse y entonces le va a ir bien. Versículo 8 dice, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito. O sea que aquí nos está dando la clave del éxito para todo líder en todo el mundo y en todas las naciones. La clave es el libro de la vida. Léelo, dice aquí, estudialo día y noche. No todos los libros que hay de capacitar líderes, y no digo que sean malos, está bien para que sean informativos, pero la Biblia es un libro que transforma. Los demás libros nos van a informar y nos van a ayudar y qué buenos son. Pero la Biblia día y noche, día y noche, estudiarla día y noche. Si eres líder no te tienes que cansar de leer la Biblia. Día y noche, dice a levantarte, al acostarte, y te va a ir bien y tendrás éxito. También en el versículo 9 le vuelve a repetir, te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas palabras las tenemos que tomar hoy nosotros como líderes. Y saber que en medio de la misión que estamos nosotros conquistando, en medio de esas metas, van a venir a veces desalientos, a veces van a venir malas noticias, van a venir personas que traen como aguijones para desinflarnos. Cuando ya vamos escalando y escalando, a veces una mala noticia nos hace venirnos desde arriba hasta abajo. Pero hoy, el Señor nos recuerda como le dijo a Josué, no te desanimes, tienes que ser fuerte y valiente. Yo te ordeno, le dijo la tercera vez, te ordeno que seas fuerte y valiente. Eso significa que Él sabía de antemano que somos débiles. Él sabe de antemano que nosotros a veces nos gana la cobardía, porque si le está diciendo, te ordeno que seas valiente, es porque a veces somos cobardes. Los líderes tenemos que cerrar ciclos a la cobardía y a la debilidad. Tenemos que ser fuertes y valientes, que es todo lo contrario a la cobardía y a la debilidad. Fuertes y valientes. Y conquistar metas. Aterrizarlas. No solo decir que tengo muchos deseos, no. Agarrar los deseos y escribirlos. Aterrizarlos. Empezar a planificar. Bueno, mis deseos son, si tu deseo es, por ejemplo, comprar una casa, comprar un carro, tienes que escribir metas. Mi presupuesto es tal. Debo tanto. Puedo presupuestar esta cantidad. Eso es estar aterrizando metas. Bueno, no me llega el primer trimestre, pero a partir del segundo semestre de este año, ya puedo empezar a abonar. Entonces, bueno, mi meta es ahorrar lo más que pueda. Para este mes voy a tener tanto, para el otro mes tanto. Y a fin de año yo ya tengo mi carro o mi casa. Entonces, eso es planificar. Eso es tener metas y conquistarlas. Porque de nada nos sirve tener un montón de metas y ninguna conquistada. Eso nos hace ser líderes mediocres, que solamente compraron medio acre, no compraron el acre completo, sino medio. Ni hacen una cosa, ni hacemos otra. Empezamos un montón, no terminamos ninguna. Tenemos que ser líderes que cierran ciclos y abren, cierran y abren, cierran y abren. Lo que empezamos, terminamos. Lo que empezamos, terminamos. Esa es una calidad de liderazgo que va a conquistar metas a donde quiera que vaya. Entonces, yo quiero hoy decirte que tomes tu sueño. Josué tenía un sueño. Los alpinistas que llegaron a la cumbre del Everest tenían un sueño. Muchos tenemos un sueño y más de un sueño. Pero no tenemos que quedarnos solo como soñadores. Agarrar el sueño y volverlo realidad. Que no sea una pesadilla. Que ese sueño nos apasione tanto. Que lo veamos frente a nuestros ojos hecho una realidad un día. Pero necesitamos escribirlo, presentárselo a Dios. Aquí está el sueño, Señor. Mi sueño es, por ejemplo, quitemos lo material. Hay sueños materiales, hay sueños espirituales, pero también hay sueños de cambio de actitud, de carácter. Por ejemplo, uno de los sueños, una de las metas de este año podría ser cambiar mi carácter. Puede ser que alguien diga, eso no es una meta. Sí es una meta. Porque para un líder es esencial tener un carácter lleno de amabilidad, con autoridad, pero con gracia. Siempre con una sonrisa. Porque un líder es una puerta para muchas cosas. O para lo malo o para lo bueno, como vimos anteriormente. Liderazgo tipo Lot o liderazgo tipo Abraham. ¿Cuál de los liderazgos tomas tú como ejemplo para tu vida? Si eres como Abraham, siempre vas a tener el reposo y la confianza que Dios va a estar a cargo de tus cosas. Y siempre va a estar Dios delante de ti y las cosas van a fluir bien. Entonces yo quiero hoy animarte y decirte, ponte metas. No te las pongas tan largas. No te pongas una meta inalcanzable que siempre vas a estar frustrado porque no la alcanzaste. Metas cada tres meses, cada dos meses. Hay metas mensuales, hay metas de 15 días. Pero tienen que ir metas de corto, mediano y metas a largo plazo. Una meta a largo plazo podría ser cumplir algo a final de año o al otro año. O a cuatro años, cinco años. Metas a mediano plazo pueden ser cumplir algo de aquí a medio año. Metas a corto plazo pueden ser cumplir esto ya, hoy. Empezarlo a cumplir todos los días. Las cosas pueden haber metas de cambio de carácter que se tienen que hacer a corto plazo, a diario. Siempre todos los soñadores, todos los conquistadores como Josué, nos vamos a enfrentar con enemigos. Para llegar a Canaán, Josué se tuvo que topar con todos los eteos, fariseos, fereceos, todos los feos que aparecen en la Biblia. Josué se los topó y los tuvo que matar. Josué tuvo que conquistar, no fue fácil. Las conquistas no son fáciles, por eso se llaman conquistas. Pero este año, las metas que tú te pusiste, las vas a conquistar porque Dios te está dando hoy la bendición. Y te está diciendo hoy, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque yo estaré contigo. Y te lo dice tres veces. Así que hoy tomamos esa palabra y vamos a conquistar nuestras metas. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que si para ti fue de bendición este programa, me lo hagas saber y me lo escribas. Cuéntame de tus metas, testifícanos, cuéntanos acá en Dimensión 7, cuáles son las metas que tú quieres trazarte para este año. Te bendigo y te espero siempre, todas las semanas, en este tu programa con actitud positiva. Sintonizanos, www.dimension7.tv. Que Dios te bendiga. Estás viendo Con actitud positiva